Vamos a iniciar una minga agropecuaria que favorezca, que rescate nuestras especies naturales e impedir el contrabando para no afectar la productividad de esta provincia, de esta parroquia querida. Van a haber créditos, educación, salud gratuita para todos los patrocinadores. Salvemos la producción de nuestro país, no ingresemos al comercio extranjero sin defender primero nuestra franción. Siempre tendrán mi apoyo, principalmente la gente que trabaja en el campo, la gente que curta el cuero, la gente que produce, derrá apoyos, créditos para su desempeñamiento. ¡Fuerza, unión, inspiración! ¡Vamos, vamos, adelante! ¡Nuevas metas por lograr! ¡Vamos, vamos, caminante! ¡Nuevos sueños alcanzar! ¡Inscríbanse en el programa Toda una Vida! ¡Será un placer entregarles la casa! ¡Será un placer a los jóvenes entregarles el crédito sin mucha pregunta, sin garantías para su emprendimiento! ¡Para que los jóvenes queridos salgan adelante y saquen adelante a sus familias! ¡Y mi compromiso es trabajar honestamente, desoladamente, con cariño, principalmente a los más despotididos de la patria! Lenin Presidente, Vota Todo35